Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes pruebas estos 5 increíbles remedios caseros para el sarampión y no te arrepentirás El sarampión es una enfermedad vírica típica de la infancia que se caracteriza por presentar pequeñas manchitas, petequias, sobre la piel y hasta la década de los 60 que se presentó la primera vacuna era una de las enfermedades más frecuentes entre los niños, aunque en los últimos años ha experimentado un aumento considerable de casos a nivel mundial, especialmente entre las poblaciones no vacunadas. Remedios caseros para el sarampión Existen una serie de remedios caseros para el sarampión, estos pueden ayudar a controlar los picores, la sensación de la misma y pueden reducir la fiebre que se pueda parecer, pero cabe señalar que no son una cura para esta enfermedad, la cual necesita de sus días de reposo y en algunos casos administración de fármacos previa consulta con el doctor. 1. Jengibre Es uno de los remedios más populares, aplicar compresas empapadas de cocción de raíz de jengibre, ayudará a calmar el dolor y la picazón. 2. Infusión de manzanilla En estos casos es recomendable usar unas cuantas ramas de manzanilla para colocar en agua caliente, una vez esto, conforme se tengan en una temperatura templada, deberemos pasarlas sobre las manchas de nuestro cuerpo, esto debe hacerse cada vez que se tenga una sensación de picores o ardor. 3. Cebolla caliente Se deberá poner una cebolla sobre fuego para que esta se pueda quemar un poco, debemos resaltar que una vez esto, deberemos esperar a que se encuentre tibia para no quemarnos, conforme esto empezaremos a frotarla sobre todo nuestro cuerpo y esto aliviará el malestar del sarampión. 4. Aceite de onagra, rosa mosqueta o aloe vera Si aplicas alguno de estos productos en los granitos, ayudará a prevenir las cicatrices que se puedan producir por la erupción cutánea. 5. Avena Mezclar dos tazas de harina de avena con el agua de la bañera, permanecer dentro de ella 20 minutos, esto ayudará a calmar y relajar los picores y las erupciones que tengan. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!